Salí, salí hace que me meto tres horas, me meto como algo, me agarra, ¿de qué va a ir? Soy, casi nacido en Chile, pero llegué aquí a los dos años. ¿Ahora de Chile? Ajá, exacto. Soy chilengo, como dicen. ¿Por qué todavía la voz se me ha hecho mucho? Sí, sí. No, yo soy chilengo. Un chileno, un chilango, ¿eh? Un chileno, pero ya se va a hablar. Ya no más unos diez minutos y ya se quita esto. Buenas. ¿Cuántos tiros tiene esa una de esas? Treinta. Treinta. ¿Qué es una cancha? No. R15, no. No, yo creo que yo creo que no. No, es decir, esto es un arma americana. No se debe llevar un chingo de cosas, ¿no? El lugar es ese donde está quemado, ¿no? Sí. ¿Hm? Es que ahí está la cola, ¿no? Lo demás está más alcohol, ¿no? ¿Es que están tomando aquí las cosas que no se convocan? ¿No? ¿Pero o no? ¿Por qué no se van a comer? ¿Por qué no se van a comer? ¿Pues no se van a comer? ¿No se van a comer? ¿Y lo vamos a comer? ¿Oye, vamos a comprar algo, rollo, no sé, o qué entero, vamos a cenar. ¿No se van a cenar? ¿No se van a cenar o nada? Así nos venimos más con el tren de... Arme, muchas gracias. Un poquito, un poquito. Buena onda. Ahí estamos listos. Gracias. ¿Te gusta? No me lo puedo. No. Si no te gustan, nos devuelves. No. No lo soy. Yo siempre como esto, porque estos te salvan, ¿no? Es un pinche alimento. Sí, pura energía. De oportunidad, ¿sí? Gracias, don. Algo salvo. Esta Navidad, mira. Joder, la verdad. No, te veo yo dando un pinche abrazo estando aquí, cabrón, en Navidad, no seas una madrugada. Aquí no se venía. Es una ciudad. ¿Tú? ¿Eh? ¿Eh? Ya tú, hermano, que lindo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Eh? Ah, yo traigo ajedica. No, estamos armando También estamos armando No, es que te daba yo un chingo de ánimo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, este es uno, ¿no? Pocitas. Uno no conoce el tal de noche. Y ya no lo hace. ¿No? ¿Eh? ¿Pero vienes ahí? Bueno, ahí estoy con un colega, pero... ¿Tu colega está ahí? Sí, está acá. Él es local. Él es un local. Él no trae un cable. ¿Sí? ¿No? No. Sí, 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 sí. Lo que me gusta es mi casa. Pocitas que dejan una casa. No, lo que te va a hacer. No, lo que te voy a hacer. Lo que te va a hacer es lo que te va a hacer. Pues, ahí, ahí... No. Esa 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 esa. Así es tu? Eres. Yo, la verdad, le vi aquí. Cómo me tiene. Ah, pues se iba a ir a meter ahí a la azoteca. No, yo no puedo. Yo ya, yo ya, dije, déjame comida para los días. Pero me iba a ir a la casa de mi mamá, a darle el abrazo. Y arriba. Pero para irnos hoy, me iba a descansar. Y seguro íbamos a ver este mesmadre. Lo bueno es que me mandaron ahorita.